El Señor Jesús les bendiga, hermanos de la fe en el Señor Jesucristo, fortalecido y confiado en el Señor Jesucristo. Les saludo a todos mis hermanos, a mi pastor el Señor Jesucristo les bendiga, les des fuerza para superar toda dificultad en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a dar una pequeña exhortación, un pequeño devocionar de la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los va a hablar en San Mateo capítulo 16 versículo 5 en adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y llegando sus discípulos al otro lado que había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirá y guardáos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no teniendo pan y no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y de cuántas cestas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos, de los saduceos? Pero entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gloria sea en nombre del Señor Jesucristo. Hermano, el Señor Jesucristo nos va a llenar de ricas bendiciones hasta que sobreabunde de las bendiciones materiales. Pero el Señor Jesucristo nos quiere que nos preocupemos de algo mucho más importante, que es de nuestra vida espiritual. Y de que cada día, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, pregonemos del Señor Jesucristo. Y tengamos cuidado, gloria sea en nombre del Señor, de la levadura, de la falsa doctrina, de los peligros de este mundo, que están acechando grandemente cada día a los hijos del Señor Jesucristo, están haciéndolos decader, están haciéndolos desmayar. Iglesia, hermano, usted que escuche en el nombre del Señor Jesucristo, guárdese, porque a su alrededor puede estar la levadura. Quizás puede ser las cosas mundanas, puede ser las cosas banales, puede ser las cosas materiales. Gloria sea en nombre del Señor, que nos puedan estar haciendo apartar lo del amor del Señor Jesucristo. Por eso el Señor fue sabio, gloria sea en nombre del Señor, de decirle a sus mismos discípulos, los que andaban con ellos a su alrededor, y decirle, guardado de la levadura de los fariseos. De los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Eran hombres hipócritas, hombres que decían hacer algo o pregonar algo. Pero con sus hechos negaban la eficacia del Señor, la eficacia del Espíritu, aún la eficacia de lo que ellos estaban en la ley. No hacían ni cumplían la ley, mas su corazón estaba lejos del Señor. Amigo, hermano, que escuchan este día de hoy, que nuestro corazón, que nuestra integridad, no esté lejos del Señor Jesucristo, sino siempre esté guardándolo. Cada día estemos guardándolo para con el Señor Jesucristo, no para ser visto, como lo hacían los fariseos, porque todos lo hacían para ser visto, el Señor no quiere eso de nosotros, por eso el Señor les dijo a sus discípulos, guardado de la levadura de los fariseos, porque es falsedad. No quiere el Señor falsedad en nuestras vidas, quiere hombres, siervos, hijos, gloria sea en nombre del Señor, amadores, amadores, pero de la presencia del Señor, amadores de la verdad del Señor Jesucristo, no leudada, sino verdadera, gloria sea en nombre del Señor Jesucristo. Por eso en este día de hoy, iglesia, hermano, que escucha, siervo del Señor Jesucristo, el Señor le ama, y no quiere que usted se pierda, sino proceda a una salvación, y por eso el Señor nos enseña que no haya levadura en nuestras vidas, y nuestra caminar siempre sea confiando en el Señor Jesucristo. Aunque hayan enfermedades, aunque hayan dificultades en nuestras vidas, aunque hayan problemas, gloria sea en nombre del Señor, pero siempre el Señor nos va a dar una salida a nuestra aflicción, a nuestro problema, a nuestra dificultad. El Dios es grande en amor y poder, y el Dios es misericordioso, pero hay que buscarle, hay que pregonarle, hay que engrandecer al Señor Jesucristo. Por eso el Señor de paz le bendiga, iglesia, en este día de hoy. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, y guárdese y cuídese de la levadura. Gloria sea en nombre del Señor, que está esparcida por muchos lugares, está a nuestro alrededor, y guárdelos al Señor cada día, que no caigamos en doctrinas de hombres, en doctrinas que no corresponden ni agradan al Señor Jesucristo, en doctrinas de falsedad. Hombres amadores de sí mismos, que hay por montón en estos días de hoy. Por eso el Señor es sabio cuando habla de su palabra, y nos da a entender el verdadero camino, en la verdadera gloria sea en nombre del Señor, el verdadero camino y la verdadera senda. Y esa no es otra, sino el Señor Jesucristo, su palabra que nos enseña cada día, gloria sea en nombre del Señor, y que nos guarda, y que nos dice, yo estoy a tu lado, para conceder las peticiones de tu corazón, yo estoy a tu alrededor, llámame y oiré, pero llámame con corazón sincero, llámame con un corazón verdadero, no como los fariseos, gloria sea en nombre del Señor, que eran solamente apariencia, iglesia, hermano que escuche, el Señor no quiere apariencia, quiere verdaderos, gloria sea en nombre del Señor, porque nos debemos aparentar a nuestro alrededor, gloria sea en nombre del Señor, porque el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, y de cuáles intenciones hay en él. Por eso, en este día de hoy, la palabra es clara para hablarla, y le habló a sus discípulos, y le dice, entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando el Señor nos habla por su palabra, y nosotros tenemos su Espíritu Santo, gloria sea en nombre del Señor, vivo, eficaz, entendemos que el Señor nos habla verdad, gloria sea en nombre del Señor, y entendemos que el Señor Jesucristo, en su palabra, tiene la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras dolencias, gloria sea en nombre del Señor, y por eso, en este día de hoy, el Señor nos dice, guardado de la levadura de que hay en este mundo, gloria sea en nombre del Señor, las corrientes de doctrinas ajenas, las corrientes de doctrinas que no corresponden a la verdad del Señor Jesucristo, gloria sea en nombre del Señor, guárdelos el Señor de todo mal, guárdelo el Señor de toda doctrina que no corresponda, hermano que escucha, hermano que oye este mensaje en este día de hoy, fuerza en el Señor Jesucristo, busca la fortaleza del Señor, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor, es que los da fortaleza, confiamos en Él, y oigamos de su palabra, porque en ella, os parece encontrar la vida, les saludo en el nombre del Señor, bienaventuranza, hay para los que creen en el Señor Jesús, y lo guardan en su corazón, y no de apariencia, sino en verdad, me despido en el nombre del Señor, el Señor Jesús les bendiga, amén. El Señor Jesucristo les bendiga, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús, bendito Padre Celestial, guarda Señor Jesucristo, a cada hogar, a cada necesidad que hay en cada vida, en cada corazón, Señor Jesucristo, yo no conozco la necesidad de nuestros hermanos, pero tú las conoces, y conoces la intención del corazón, y la verdad del Señor Jesucristo, que hay en cada vida, guárdale, y oye su clamor, de los hijos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te guarde, y te bendiga, amén, amén Jesús.